Música Vamos a hacer un lifting de cara y cuello nada más, sin relleno, sin láser ¿Fue doloroso? No, nada doloroso, nada, nunca me dolió nada ¿La gente nota que te operaste? No, nadie se da cuenta de nada, no No, y me siento muy bien con el pelo recogido ahora Antes no lo quería usar y ahora me encanta Vamos a ver que no hay cicatrices Podemos ver la naturalidad, el resultado Vemos cómo se define la rama del maxilar La naturalidad, el resultado Y ahora quiero operarse los párpados Está entusiasmada y ahora quiero operarse los párpados Música